¿Qué es el Ministerio de Educación? Bueno, la verdad que el Ministerio de Educación va a estar aportando con la apertura de una nueva escuela generativa en esta zona de la ciudad de San Luis, lo cual para nosotros también implica poder llevar la innovación y la calidad en la educación a un barrio, a un sector de la ciudad que no cuenta con una escuela generativa al día de la fecha. Así que bueno, demás, trabajando para poder poner en marcha el proyecto educativo y poder articular con otras dependencias del Estado que van a estar también compartiendo el predio y creemos que este tipo de iniciativas nos permite mostrar esta articulación que hay entre los ministerios, de poder decir, bueno, compartimos un espacio con otras dependencias y trabajamos para la comunidad, para el vecino y puntualmente desde Educación por el proyecto de escuela generativa que tanto orgullo nos da. Estamos trabajando un poco para recuperar la historia de lo que es la fábrica en este proyecto educativo, que los chicos puedan conocer la identidad también de esta zona de la ciudad. Estamos pensando en una matrícula de entre 120 y 150 alumnos, se trata de una escuela muy personalizada también, así que bueno, pronto cuando tengamos más definiciones sobre el proyecto, la orientación, queremos que los chicos puedan recuperar el valor histórico de este espacio físico, vamos a andar recorriendo las casas y los vecinos para que ellos puedan también aportar y sentirse parte también del proyecto, no tener un proyecto cerrado, que ya venga empaquetado, sino que ellos puedan aportar y construir según sus necesidades.